¿Cuánto de moráis? 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 La vida es perdida, la vida es inoculida, y viva muy por dentro, y de adiós, que tu pueblo se seque, y que de repente, se lo lleve en mi vida de todo. ¡Déjalo! 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 La vida es perdida, y viva muy por dentro, y de adiós, que tu pueblo se seque, y que de repente, se lo lleve en mi vida de todo. La vida es perdida, y viva muy por dentro, y de adiós, que tu pueblo seque, y que de repente, se lo lleve en mi vida de todo.